Continuando con la información de corte político pero ya aquí en Puente de Ixtla quiero comentarles que Hugo Uriostegui Luna continúa con su campaña. Esta mañana estuvo como invitado en el Festival del Día de las Madres en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río de Sosocotla, en esa comunidad en donde apoyó con su pastel para festejar a las madres en su día. Además atendió a este medio de comunicación y nos comentó el trabajo realizado y sus impresiones con respecto a su campaña rumbo a la Alcaldía de Puente de Ixtla por el Partido Acción Nacional. El día de hoy está en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río de Sosocotla entregando un apoyo para el festejo del Día de las Madres. Sí, efectivamente me invitaron a participar y estoy poniendo mi granito de arena para esta gente que yo le digo, aquí hay gente de Sosocotla que yo estimo y quiero mucho. Muy bien, a 12 días de campaña, ¿cómo van sus actividades? Pues hemos visto la respuesta de la gente bastante positiva. Venimos de atrás porque ahora sí que los demás partidos empezaron antes, pero vamos subiendo, vamos muy bien, hay buena aceptación de la gente y no venimos engañando, venimos haciendo propuestas con las cuales podamos ayudar verdaderamente a la comunidad buscando el bien común, lo que es del partido. En estos días, ¿qué actividades has realizado? Hemos estado apoyando lo que es a la niñez, ahorita a las mamás y hemos estado visitando aquí la comunidad de Sosocotla con grupos de personas donde hemos obtenido muy buena respuesta. ¿Cómo ve Hugo Uriostegui la aceptación de la ciudadanía? Bastante bien, la verdad, bastante bien. Sobre todo porque no vengo engañando a nadie y venimos haciendo propuestas que realmente beneficien a la comunidad. ¿Parte de su trabajo, gran parte de su trabajo se ha centrado en atender y visitar las comunidades del municipio de Puente de Isil? Sí, efectivamente, porque si venimos viendo todos los que somos aspirantes a la candidatura, realmente nada más se acuerdan de la gente en los momentos electorales. Posteriormente ya nadie se acuerda de ellos y yo sí algo he tenido, es que estoy haciendo compromiso y de forma directa para que la gente me conozca, sepa quién soy y que no vengo engañando a nadie, sino haciendo propuestas que verdaderamente beneficien, como le digo, beneficien el bien común que es toda una comunidad. ¿Cuáles son las expectativas de Hugo Uriostegui Luna, candidato del Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones del 1 de julio del 2012? Bastante buenas, llevamos muy buena aceptación, tanto dentro de Sosocotla como San José y Puente de Isla. Primeramente Dios, la gente está tomando conciencia de que se tiene que acabar con la compra de votos y que tenemos que convencer a la gente, pero pidiéndole y haciendo propuestas personales y donde ellos también puedan participar. Por último, un mensaje a la ciudadanía. Pues que hagan conciencia y que ahora sí los demás partidos que vengan a comprar, como dicen ellos, que van a apostar a comprar votos en los últimos días cercanos a la elección, que hagan conciencia y que piensen que el comprar un voto o el vender su voto, los siguientes tres años no le van a dar nada a la ciudadanía y se van a olvidar de ellos completamente. Entonces, yo no voy a comprar votos, simplemente estoy tratando que la gente me conozca, que sepa quién soy, que no vengo a engañar, que vengo haciendo amigos, que vengo sumando gente de todos los partidos, pero con un proyecto en el cual la gente participe de manera directa.